Iniciemos con el tema de la semana. Desde la Comisión de Paz del Senado le han exigido al gobierno garantizar la protección de las comunidades indígenas luego de que se presentara una masacre que cobró la vida de cinco personas en Tacueyo, Cauca. Arroba Temístocles Ortega. ¿Hasta cuándo habrá que repetirlo? En el norte del Cauca se salió de madre. El gobierno no pudo. Las causas de la violencia pueden ser muchas. La responsabilidad del gobierno es evitarla, controlarla, terminarla. No ha podido. Consejos, debates, planes y nada. ¿Resultados? ¿Cuándo? ¿Cuánto dolor e impotencia generan las palabras de la líder indígena asesinada por los narcoterroristas de las FARC? Su férreo rechazo a los grupos armados en defensa de su pueblo le costó la vida. Es urgente retomar el rumbo y devolverle la seguridad a nuestro país. Por su parte, el senador Roy Barreras puso en duda la capacidad del gobierno para brindar la seguridad al país. Arroba Roy Barreras. Pregunto al Ministerio de Defensa si ya el Cauca se le salió de las manos o es todo el país. ¿En qué manos está la seguridad nacional? Asimismo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se manifestó al respecto mediante su cuenta de Twitter. Arroba Guillermo Botero. He dado instrucciones para que la Fuerza Pública mantenga operaciones en Tacuello, Cauca, luego que las fuerzas militares reportaran el asesinato de cinco guardias indígenas. El hecho fue perpetrado por presuntos integrantes de la GAOR. Otro tema que hizo trinar a más de un senador fue la polémica resolución de la comercialización de aletas de tiburón con el hashtag no a la casa de tiburones. Uno de los primeros fue el senador Gustavo Bolívar. Arroba Gustavo Bolívar. En 24 horas matan ocho personas entre líderes sociales, excombatientes e indígenas. Uno de ellos sacado con vida de su casa por el ejército. Censuran un libro sobre pederastia en algunos miembros de la iglesia. Permiten pesca de 475 toneladas de tiburones. Regresamos a la Edad Media. El presidente del Congreso de la República, Lidio García, pidió la revocatoria. Arroba Lidio García. Resolución que permite comercialización de aletas de tiburón debe ser revocada. Arroba Armando Benedetti. Se sabe que de forma ilegal en nuestras costas, sobre todo en la Pacífica, pescan tiburones, les quitan las aletas y los devuelven al mar para que se hundan y mueran. Y ahora, ¿al Ministerio de Agricultura le da por legalizar esta horrible práctica? Arroba J.E. Robledo. Urge revocar la atroz resolución del Ministerio de Agricultura que permite el bárbaro negocio de la aleta de tiburón. Así finaliza por esta semana nuestra sección de Senadores en Redes.